Música Música Y probarme todo lo que nunca Se la hice a ella, de ella Porque hoy sea tan bella, de ella Cada que me acarive y siento que ella tendrá Hoy quiero decirte a ella Que si fue así conmigo Esta se la hice a ella, de ella Que se creen que por ella, de ella Voy a robarme todo lo que nunca Se la hice a ella, de ella Porque hoy sea tan bella, de ella Cada que me acarive y siento que ella tendrá Hoy quiero decirte a ella Que si fue así conmigo ¡Aquí lo será!